Vamos a hablar en este punto y dar la bienvenida a Gabriela Robo, es el Secretario General de Comunicación de la Presidencia de la República. Señor Secretario, desde los Estudios Centrales de Televisentro, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg en la ciudad de Quito. Señor Secretario, primero mandarle un abrazo grande. ¿Cómo está la salud, señor Secretario? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por la entrevista. Sí, de salud, digamos. Dentro de mi condición de paciente con positivo de coronavirus, me encuentro bien dentro de la situación. Soy un paciente asintomático. Cuénteme, señor Secretario, de lo que va de estas dos semanas de emergencia que hemos vivido, 40 millones de impactos de las fake news. ¿Ya se tiene detectado quiénes son? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, 40 millones fueron hasta el lunes de la semana pasada. Luego de eso aumentaron un poco, ahora han disminuido en algo. Llegaron hasta 180 millones de impactos. Eso no quiere decir que sean 180 millones de noticias falsas, sino que el grupo de noticias falsas dieron vueltas 180 millones de veces en Facebook y en Tab. Pero bueno, lo que hay que decirle a la ciudadanía, por favor, es que no caigan en estos engaños de que se informen por fuentes oficiales, tanto del gobierno o por medios de comunicación serios, tradicionales, que hacen un trabajo de contrastar la información. ¿Cómo detectar cuando una noticia es falsa? Pues lógicamente cuando llega un audio y no tiene el nombre ni apellido de la persona que lo envía, no se especifica el caso exactamente de dónde es, ni cuándo fue, ni el nombre de la persona afectada. Lo que dicen es el amigo de un amigo del amigo. Entonces, ahí ya ustedes comienzan a identificar cuáles son las noticias falsas. La idea es no compartirlas porque lo que causa es preocupación en la ciudadanía y podría llegar a causar caos, como han sido los intentos de estos grupos aparentemente políticos que están detrás del manejo y coordinación de estas noticias falsas con una infraestructura increíble y con mucho dinero. Señor secretario, se tiene detectado de dónde provienen estas noticias falsas. Esto que se denomina en el mundo cibernético del Internet como fake news, vienen de países amigos, países que están dentro de una coalición distinta. Tenemos localmente, ¿cómo está esta investigación que se está realizando? Bueno, de los primeros datos que habían llegado de los servicios de inteligencia, llegaban el 50% desde México. Esto no quiere decir que esté metido el gobierno del país, de donde vienen. Son los lugares desde donde operan estos grupos dedicados a generar noticias falsas y tratar de crear caos. 50% se generaba de México, solo un 30% desde Ecuador y el resto se dividía entre varios países. Esta semana, ya pasando los días, han aumentado con el tema de la noticia falsa de las fuerzas comunes. Quiero aclarar que es falso totalmente lo de las fuerzas comunes. Lo que se va a hacer aquí y lo que quiero que le quede claro a la ciudadanía es que sepultar a sus seres queridos, que es algo muy duro para un ser humano, va a ser digno. Ustedes van a poder sepultar a sus seres queridos con la dignidad y el amor que ellos necesitan y que ustedes necesitan entregarles en esa despedida. Esa última noticia falsa de las fuerzas comunes, en su mayoría, venía de Venezuela. Secretario, robo y localmente ya se tiene detectado personas. ¿Se va a hacer alguna acción legal? ¿Ya la policía ha encaminado esto? Hay, bueno, ya los servicios de inteligencia y las autoridades que se encargan de la investigación están recopilando algunas pruebas y va a ser, en su momento, será denunciado con las suficientes pruebas. Ustedes comprenderán que en el mundo digital hay bastantes formas de mantener el anonimato para causar daño. Entonces, es un trabajo bastante difícil. Lo que hay es muchos indicios, ya, por ejemplo, de dónde vienen, de qué países salen. Ya se han detectado varias cuentas y aparentemente no lo podemos asegurar, sería un grupo político. Ahora, secretario, algo que llama mucho la atención. Estamos en una época de crisis mundial, no solamente Ecuador está pasando por esta crisis. ¿Qué se busca? ¿Qué busca esta gente al mandar una cantidad realmente extraordinaria de audios y videos falsos? ¿Qué buscan, finalmente? Bueno, en el primer caso que, bueno, uno de los primeros casos que se detectó, se buscaba que la ciudadanía se desborde a las calles causando caos y quizás intentaron que se llegue al saqueo, porque la estrategia era decirle a la gente que no había comida. Y ustedes ven que comida hay, los americanos están abastecidos, hay restricciones, pero hay que mantener un metro de distancia, no pueden entrar todos al mismo tiempo, pero el alimento está ahí. Las líneas de producción y las líneas de distribución están trabajando y el alimento está llegando a las ciudades. Pero lo que buscaba aquí era causar ese caos, que la gente salga de sus casas. No entendería, por lo que hemos llegado a analizar, es un fin político, yo diría perversamente mal utilizado, para causar algo de desestabilización. Yo diría que si se llega a confirmar que son grupos políticos, hay que decirles que con esto buscan ganar votos, pero lo que están logrando es perder vidas, y eso debe quedar claro. La ciudadanía, por favor, no se deje llevar con las noticias falsas. Sigan cuentas oficiales, sigan los medios oficiales, eviten... Primero, leer estas noticias falsas, o pueden causar caos, pueden hacerles cometer alguna acción que no sea la más adecuada para su salud. Y dos, el estar expuesto a tantas mentiras les afecta también su estado de ánimo, y eso al final les va a afectar su salud también. Dos cosas rápidas, secretario Arrobo. La población, la ciudadanía, tiene de alguna manera, en Twitter, en Facebook, cómo filtrar estas noticias falsas. ¿Hay portales que se encargan de esto? ¿Sería importante que la población sepa? Sí, antes de eso, ahí, Arroba. Pero sí, sí tenemos la forma, sí tenemos la forma de detectar. Ustedes pueden seguir la página web, perdón, por ejemplo, el Facebook de Secretaría de Comunicación Ecuador, en Instagram creo que es Comunicación F, y ahí estamos todos los días actualizando cuáles noticias son falsas. La última que tenemos es la de las fuerzas comunes, que es totalmente falso. Usan imágenes de unas fuerzas comunes en México, y esas de ahí las hacen pasar como que fuese Ecuador. Eso es falso totalmente. Repito, en la parte muy dura de un ciudadano de perder un ser querido, ustedes van a tener la posibilidad de despedir a su familiar dignamente. Así va a ser. ¿Qué tipo de campañas se ha implementado, señor secretario, y el gobierno central justamente para dar a conocer la cantidad de noticias en las cuales la ciudadanía se ve inmersa? Hay que tomar en cuenta que hay una cuarentena, hay mucho tiempo de gente que está trabajando, haciendo un teletrabajo, pero es el 30% de la población que en este momento puede hacerlo. Ahora, ¿cómo el gobierno central, a través de estrategias de comunicación, está llegando con mensajes de positivismo? ¿Qué tipo de campañas se están logrando ya? Tenemos utilizados varios caminos. Uno es las cadenas nacionales, que ustedes las han visto, eso es para mantener informada a la ciudadanía. El día de mañana, martes, a más tardar, deberían salir campañas con otro tipo de mensajes, ¿verdad?, otro tipo de mensajes, entre cosas que se están logrando que son mucho más positivas para poder vencer el coronavirus. Y también tenemos en redes sociales constante información de lo que se está haciendo y de lo que se está logrando, tanto en temas como equipamiento de hospitales, equipamiento de médicos. Ya se está llegando la nueva tanda, digamos, de equipamiento médico para la protección de nuestros doctores. Ya está llegando, está llegando a los centros hospitalares la segunda tanda, porque ya había, a medida que se van terminando, se van enviando más. Los nuevos respiradores que están llegando para aumentar la capacidad de camas, los centros que se están creando, como ustedes vieron que el gobernador Pedro Pablo Eduard ya abrió un coliseo con varias camas para pacientes no graves, pero para que puedan ser atendidos. También se está, sobre el bono que se está entregando a las personas, usted sabe que hay mucha gente que nos podemos quedar en casa, pero hay gente que tiene que trabajar el día a día para disfrutarse. Para eso Iván Granda, desde el MIES, está entregando bonos de 60 dólares para que la gente pueda tener dinero y comprar alimentos y aparte ya hasta ayer se viene entregada como 270 mil, casi 300 mil canastas de alimentos a familias que lo necesitan para que estas canastas de alimentos para 15 días para una familia de cuatro personas. Todo eso se está trabajando, eso se va a aumentar la información de cómo poder acceder, de cómo poder recibir estas ayudas del gobierno y también se está comunicando todo el tema de las ayudas que el gobierno da en la parte económica, como por ejemplo los plazos que se están dando, ampliando los plazos para no pagar en estos momentos difíciles, temas como IES, créditos de banca pública, la banca privada también ha hecho su parte de no cobrar por 60 días y luego va a entregar un diferimiento a esos pagos a largo plazo. Pero bueno, todas estas informaciones que son de mucha utilidad para la ciudadanía y que les van a ayudar a llevar tanto la parte de salud como la parte económica, van a fortalecerse esta semana en comunicación. Oiga, señor secretario, agradecerle muchísimo por toda la información que nos está dando. ¿Cómo es el día a día suyo? Usted ha sido diagnosticado con COVID-19, es desintomático, pero ¿cómo es el día a día de su trabajo? ¿Cómo su vida le cambió en esta estructura? Bueno, estoy en un aislamiento. Por suerte aquí donde estoy tengo todas las facilidades, internet, celulares, computadoras, todo, y puedo continuar al mando de la comunicación. Lo que sí quisiera darle es un mensaje a la ciudadanía desde mi experiencia. Yo soy un paciente asintomático, no tengo complicaciones con síntomas, me siento bien, estoy trabajando bien, puedo trabajar, pero ese es el mensaje más importante para la gente. Puede haber gente como yo que no tiene síntomas y se siente bien y por eso abusan y salen de sus hogares. Abusan, por usar un término, porque al sentirse bien salen de sus hogares, se ronen con un amigo, van a la esquina, juegan fútbol en la clara, cierran la calle, porque se sienten bien y no sienten el peligro, pero el peligro está ahí. Ustedes pueden ser pacientes asintomáticos y pueden transmitirle a otras personas que sí se pueden llegar a complicar. Por eso es el pedido de quedarse en casa, porque quedarse en casa es como salvar vidas, mejor dicho, es salvar vidas. Entonces, ese es el pedido que les hago desde mi experiencia, no se confíen. Ahí hay dos posibilidades, o se contagian, si es que no tienen, o si son asintomáticos y no se han dado cuenta, contagian a alguien que podría llegar a morir. Por favor, eso se los digo desde mi experiencia, tengan mucho cuidado y quedarse en casa es la mejor solución. Señor Secretario, mandarle un abrazo grande, gracias por el trabajo, son momentos en los cuales todos tenemos que arrimar el hombro, el país está en crisis y necesitamos todos salir adelante. Es momento también de darle un abrazo a todo su equipo y claro, desearle pronta mejoría al señor Secretario General de Comunicación de la Presidencia, Gabriel Arroba, que nos ha acompañado el día de hoy, nos ha dado la visión general de esto de las fake news y por supuesto su estado de salud. Un abrazo grande, señor Secretario. Muchísimas gracias y un saludo a toda la ciudadanía que nos escucha y sobre todo pónganle fuerza, pónganle ganas, quédense en sus casas que vamos a salir adelante. Gracias. Gracias.